Este miércoles el club de motocross Monkey Riders inauguró su pista de motocross la cual se ubica a un costado de la carretera de símbolos patrios Aldo de la Cajiga, presidente del club Monkey Riders habla sobre la tercera fecha del Platino Plus que se realizará en esta bonita pista los próximos 12 y 13 de marzo Espectacular, brincos, grandes, mesas, sobres, testigos una sección de ritmos Bueno, la ubicación de la pista está exactamente atrás del Walmart en el sitio web, en la espalda Bueno, el tipo de material que tenemos aquí 100% es que huela con arena y que la verdad es que es muy peligroso en un accidente es tan rincuoso Buscar lo céntrico para que la gente venga y no sea tan lejos Esta es la tercera fecha del Platino Plus es un campeonato, realmente ha sido un éxito La primera fecha fue hace en enero ya que fue una cantidad extraordinaria en Puebla que fue en Angelópolis, fueron 160 pilotos La segunda fecha fue en Jalapa igual, con bastantes pilotos y nos toca a nosotros aquí en Sede, Oaxaca y la verdad pues sí, están confirmados más de 100 pilotos vienen y ya verán el día del evento, ¿no? qué tal se va a poner esto Para esta fecha, se espera la llegada de participantes de distintos estados de la República y alrededor de 20 pilotos oaxaqueños además de que tendrá una bolsa a repartir de 25 mil pesos en MX1 y MX2 y se entregarán trofeos para los 5 primeros lugares en todas las categorías Todo lo que es centro, de hecho no están hablando del sur que es Chiapas, Tabasco, Veracruz y todo lo que es centro, ¿no? Puebla, Hidalgo, México varias partes de Puebla, Tehuacán y aquí en Oaxaca también Se ha estado apagando un poco el motociclismo por muchas cosas y ahorita la verdad que esto está en su punto y estamos rescatando todo eso y bueno, vamos creciendo Yo los invito también a la gente nueva que quiere unirse aquí buscarme en Facebook como Monkeys Riders o Waldo de la Cajiga en Facebook y ya nos damos más detalles Yo los invito también a la gente nueva que quiere unirse aquí buscarme en Facebook como Monkeys Riders o Waldo de la Cajiga en Facebook y ya nos damos más detalles ¿Algo que desees agregar? Saludo a mi familia Con imágenes de Raúl León y formó para MMM Deportes Pablo Vázquez ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!